Tanto sufriendo por una ingrata, estoy muriendo por un amor Ella ya no quiere más mi cariño y busco alivio con licor Ando sufriendo por una ingrata, estoy muriendo por un amor Ella ya no quiere más mi cariño y busco alivio con licor Pero es inútil, yo no la olvido, siempre la llevo en mi corazón Cuando la miro, me desespero, siento que muero de dolor Sabes que sufro, sabes que lloro, por tu amor no te puedo olvidar Así es la vida, así es el amor, elónimo no la debo olvidar Y saludamos a todos los paisanos de San Miguel del Progreso Que se encuentran en los diferentes estados de la Unión Americana Y puro corazón de Arcángel ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te